Con el cartel de No hay Billetes, así es como presentan este martes la personal cantante de Palafrugel, Silvia Pérez Cruz y su compañero de aventuras, Raúl Fernández, en los teatros del Canal Granada. Mi alma en fotografías y azucenas, en las ondas oscuras de tu andar. El dueto revolucionario se presenta como una de las sorpresas más agradables del panorama musical de este año. El resultado de la fusión de estos dos talentos es una obra exquisita y sin precedentes. El disco, basado en la dualidad de la palabra Granada, no en la ciudad en sí, se compone de versiones tan personales, arropadas por la voz de Pérez Cruz, de artistas tan diferentes como Edith Piaf, Enrique Morente, Fito Paez, Lluís Jack o María del Mar Bonet. Sin duda esta noche el dueto brindará a los teatros del Canal un recital de esos que no se olvidan fácilmente por su carga emocional. Sin duda esta noche el dueto brindará a los teatros del Canal un recital de los teatros que no se olvidan fácilmente por su carga emocional.